¡Ey! Soy el profe Kani y os voy a explicar un ejercicio de física. El profe Kani. Me falta el gorro, ¿eh? ¿Tiene un gorro por ahí? ¡Es un perro bajo! ¿Eh? ¡Es un perro bajo por aquí, perro bajo! ¿Tiene de correr? Dice, un vehículo parte del reposo. Velocidad inicial 0. Ah. No, cuando yo salí no estaba lloviendo, hay uno un poco. Y aumenta su velocidad a un ritmo de dos metros por segundo cada segundo. Esa es la aceleración. Durante diez segundos. Por eso me voy a llamar recorrido A. Luego, continúe con velocidad constante durante cinco segundos. Y luego, frena y se para en cuatro segundos. Frena hasta parar. Velocidad final igual a c. Entonces voy a hacer los tres apartados, ¿verdad? El B y el C. Pero, ¿esto no hay otra forma de hacerlo? ¿Cómo? Yo qué sé. Es que cada tramo a cien poquillo pesado. No, hay que hacerlo por tramo. Aquí hay un movimiento en el triunfo en el triunfo en el triunfo en el triunfo en el triunfo. No hay otra. Velocidad final no la sé. Velocidad inicial 0. Más aceleración por tiempo. No, si yo lo he hecho a c. Pues toda la velocidad. No es otra manera. La velocidad final es 20 metros por segundo. ¿Qué espacio recorre mientras acelera? Espacio inicial más velocidad inicial por tiempo. Sí, porque después te pide el espacio. Sí, porque después te pide el espacio. Un metro de aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues recorre cien metros, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? Tres. Luego esto es la identidad normal. Sí, eso no. Vale. En el B uno de estos retinos uniformes. Pues el espacio recorrido es el espacio inicial. Le voy a poner 0 y luego sumo los 3, ¿vale? Velocidad, que la velocidad es 20. Por eso mantiene. Por 5 segundos. ¿Se me dice? No. No me dice que son 5 segundos. Sí. Con 5 segundos. Ah. Y ahora con ese. Y esa cuadra también se mueve. El extremista se va. El extremista se va. El extremista se tiene. El extremista se tiene. Y ahora en el C. Un movimiento en el exterior. Un movimiento acelerado. Donde C. La velocidad inicial, que son 20 metros por segundo. C. La velocidad final, que es 0. y C tiempo que son 4 segundos. Como en estos salわ. Velocidad final. C es igual a velocidad inicial más la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad es el menos 5. El espacio recorrido, ¿cuál es? 20 por 4, más 1 medio de menos 5 por 4 cuadras. Esta... ¿Cómo la va a dar de igualdad? Que va a la cuarenta, ¿no? Si tú ves, Un cuadrado y uno que no tiene ahí. Vale, fácil recorreros totales. 100, 200 más 40, 240 y la aceleración en el último tramo es menos 5. No hay otra manera de hacerlo, hay que hacerlo por partes.